Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video unboxing del Redmi Note 13 Plus Plus. Aquí ha llegado para que lo destapemos. Próximamente le haremos pruebas en este solo conocer lo que trae en su caja y sus características principales. Vamos con el video. Caja tradicionalmente blanca como los de Redmi, como los de Xiaomi, Redmi Note 13 Pro Plus, S5G, nos va a funcionar perfectamente aquí en Colombia con nuestras redes 5G. Saquemos por aquí el teléfono y vamos a ver varias de las características que tiene antes de hacer su primera configuración. En la caja vamos a contar con el pinchito para abrir ranura de tarjeta SIM. Aquí tenemos esto que me parece gris. No me suelen gustar mucho los protectores de silicona grises, pero pues este es gris. No nos deja ver bien. También tenemos acá una guía de inicio rápido y una información de seguridad. Y aparte de eso, nuestro adaptador de corriente 120 vatios de este adaptador es pesado. Lo siguiente pesado es USB A por este lado y en este caso este modelo tiene patas redondas con un adaptador simple, pues que lo compres en cualquier lado puedes convertirlo a sus patas planas. Cable USB tipo C para que conectes tu dispositivo. Y acá tenemos nuestro equipo, le quitamos esto para ver sus características. De entrada tenemos un equipo bonito, muy, muy estilizado. Fíjense una cosa y es que el protector de silicona deja esto por fuera para que podamos tener ese estilo. Acá unos tres cuadros de color. Esta parte de atrás es color mate. Se siente bonita, se siente estilizado. Si no, será esto vidrio o será esto pasta, silicona. Creo que es silicona. Esta parte, el único vidrio que tenemos es para su pantalla, que en este caso tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas. Así lo que les decía, que esta parte aquí de policarbonato o del material que tiene, pues está en la parte de atrás y visible con el protector de pantalla. Primer inicio para ir contándoles varias de las características de nuestro Redmi Note 13 Pro Plus. Listo, primer inicio terminado, Redmi Note 13 Pro Plus. Muy bonito en diseño y de entrada vemos algo que llama la atención y es su pantalla. Ya les había dicho, es una pantalla que tenemos de 6,67 pulgadas. Los bordes izquierda y derecha redondeados. En la parte superior también un poco redondeados. Una pantalla AMOLED, es HDR10 Plus, es soporte, además 120 Hz para muy buenos videojuegos. Más tasas de refresco, se ven mucho mejor las animaciones. Un equipo poderoso también en temas de rendimiento. Y es que cuando vamos a ver aquí nuestro dispositivo, nos vamos a dar cuenta de varias de sus características. El primero, no lo tenemos acá, es su procesador, es un MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Adicional a eso, lo vemos en este caso son 512 GB. ¡Wow! 512 es un montón. Y además tenemos aquí todo el reporte de todo lo que nos está ocupando de almacenamiento en este caso. Un buen rendimiento en ese sentido para nuestro Xiaomi, nuestro Redmi Note 13 Pro Plus. Y lo vemos por este lado, 12 GB de RAM, 6 aumentables con su capacidad de almacenamiento. Es un buen equipo con una versión de MIUI, que es la capa de personalización de nuestra fabricante Xiaomi, la 14.0.7. Un super equipo muy rendidor, 12 GB de RAM, más 512 de almacenamiento, más ese procesador, el MediaTek. El MediaTek, les decía, es el Dimensity 7200 Ultra, pues lo hacen un muy buen equipo. Ahora, mencionemos un poco sus cámaras, que en primer lugar tenemos un lente principal de 200 megapíxeles. Este lente que tiene una apertura de 1.7. Bueno, adicional a eso, otro lente de 8 megapíxeles ultra gran angular y este pequeñín de acá, 2 megapíxeles y es macro. En su cámara selfie, la vemos incrustada en el centro arriba de la pantalla, es de 16 megapíxeles. Algunas características adicionales, por supuesto, tiene sonido estéreo, parte de abajo su parlante. También tenemos en la parte de arriba parlante. El lector de huella lo vamos a encontrar bajo pantalla. Aquí en esta parte lo vamos a poder sincronizar, en esta parte el lector de huella bajo la pantalla. Y adicional a eso, pues ese sonido estéreo que les mencionaba. Y su batería, la batería de este Redmi Note 13 Pro Plus, es de 5000 mAh, 120 de carga rápida. Lo veíamos con su super cargador de carga rápida. Esto ya nos da una muy buena capacidad de batería para que funcione en cualquier momento. Le vamos a hacer más pruebas. Recuerden que ya en Colombia se está vendiendo. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia sobre este equipo, háganmelo saber aquí en los comentarios. Ya saben, pueden seguirme en este YouTube, seguirme aquí, suscribirse al canal, activar las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. Y también en mis otras redes, Facebook, Instagram, X, en Threads, en todas ellas me encuentran. Y por supuesto, TikTok y además, follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales en nuestro sitio web. Soy Iván Luzardo, me encantó estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.